Música Los portavoces de Podemos Pablo Echenique y Noelia Vera han ofrecido una rueda de prensa tras el Consejo de Coordinación del Partido. Desde la formación acusan al gobierno de mentir en la reforma de la ley electoral al decir que perjudica a la España despoblada e invitan al PP a debatir sobre ella. Si el Partido Popular no entiende cómo funciona la ley DONT, no entiende cómo funcionan las fórmulas en la GUE y no entiende cómo funciona el sistema electoral actual, nosotros encantados de debatir con ellos a la hora que ellos quieran, el día que ellos quieran, en el formato que ellos quieran y en el medio de comunicación que ellos quieran. Ambos mandatarios han criticado con dureza la corrupción en Madrid en la trama púnica que implica a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la caja B del PP madrileño. La cara B de la corrupción, de este escándalo y de este teatro que estamos viendo hoy, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, entre Granados, Cifuentes, Aguirre, Ignacio González, la cara B de los más de 800 imputados por casos de corrupción del Partido Popular. ¿Qué está haciendo Ciudadanos sosteniendo todavía al gobierno de M. Rajoy? ¿Y qué está haciendo el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el que lo quería cambiar todo, sin plantearse todavía presentar una moción de censura? En cuanto al asunto de Cataluña, aún sin gobierno, desde Podemos lo tienen claro. El pueblo de Cataluña se merece con urgencia que haya un gobierno ya que echa a funcionar y que ponga los debates que hacen falta tener, que son los que tienen que ver con la agenda social. Desde Unidos Podemos se muestran optimistas de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Echenique ha apelado al consenso de Vistalegre II para poder ganar los próximos comicios. Los testes de la formación morada se muestran optimistas para gobernar como lo hacen hasta ahora en las principales ciudades españolas. Alejandro Melgares, SPAN TV, Madrid.